¡Suscríbete! Y así que sí, empecemos Entonces chicos, los requisitos para este sorteo y para esta lobby Son unos requisitos muy pero que muy sencillos El cual todo el mundo puede cumplir, ¿vale? Y antes de iniciar con los requisitos de este sorteo y de esta lobby Básicamente les quiero dar los resultados del sorteo anterior, ¿vale? Los ganadores son los siguientes, ¿ok? El primer ganador se llama Benjadofus El segundo se llama Gatolandia Y el tercero se llama Uflar123, ¿vale? Estos son los tres ganadores del anterior sorteo de cuentas Así que espero que estos tres ganadores me contaten por mensaje privado Para poderle entregar sus tres cuentas hackeadas Y así que sí, vamos a empezar con los requisitos para la nueva lobby Y para el nuevo sorteo que les voy a creer al canal, ¿vale? Entonces chicos, los requisitos son los siguientes, ¿ok? El primer requisito es suscribirte a mi canal El segundo requisito es suscribirte al canal secundario El tercer requisito es suscribirte al canal de mis amigos El cual es Prieto Action y Kikiyo Youtube, ¿vale? Entonces simplemente van a tener los dos canales de estos amigos en la descripción Junto a los demás requisitos, ¿vale? Y después de cumplir estos tres requisitos, los cuales ya les dije Después lo que tienen que hacer es dejar un like en este video Y dejar un like en el video que van a tener en la descripción, ¿vale? Entonces estos son los requisitos, son unos requisitos muy sencillos Que como ya dije se los voy a volver a nombrar una vez más, ¿ok? El primer requisito es suscribirte a mi canal El segundo requisito es suscribirte a mi canal secundario El tercer requisito es suscribirte al canal de Prieto Action Y de Kikiyo Youtube Y también el cuarto requisito es suscribirte Digo, el cuarto requisito es dejar un like en este video Y dejar un like en el video que van a tener en la descripción, ¿vale? Son unos requisitos muy sencillos Así que espero que los puedan cumplir todos Y sin nada que agregar, espero que me puedas dejar un like Espero que te puedas suscribir para más contenido diario De Z5 Online Y espero que puedas cumplir todos los requisitos para la lobby, ¿vale? Recordar que voy a estar haciendo lobby diaria Cada vez que pueda voy a intentar hacer lobby Así que para las lobbies les recomiendo Que se unan a mi crew Y a la crew de Prieto Action, ¿vale? Entonces como dije van a tener las dos crews en la descripción Junto a los requisitos del sorteo y de la lobby Para que los tengan y para que se puedan unir a la crew, ¿vale? Ya que en la crew voy a estar invitando a gente para lobbies de dinero, ¿ok? Entonces chicos, espero que puedan participar en los requisitos Recordar ser muy, pero que muy activos en los tres canales Ya que si no están siendo activos Dejando like, comentando, trayendo amigos De seguro que no van a ganar este sorteo Y esta lobby, ¿vale? Entonces como dije Tienen que estar en la crew Y cumplir estos requisitos Que si no me lo entendieron Lo van a tener en la descripción Y en un comentario debajo de este video, ¿vale? Que van a tener todos los requisitos También con los links del video Y de los canales En los cuales tienen que suscribirse Y en el video que tienen que dejar like, ¿vale? Entonces como ya saben Ahora sin nada, yo me despido Y nos está viendo el próximo videito Recordar cumplir todos los requisitos Y mucho fuerte para todos Hasta la próxima